Organización Electro Boys USA, México Toda la banda Electro Boys Chaguita aquí ¡Alelés! Amor, amor, amor Vaira Miguel Poblis Forever Zapoteón Secha Toda la banda Pumbullas Chaguito Maripandoshua Dibisun 13 Julio César Plexus Adriana Queo Ánele Pabiruchis y El Budo Solecito Caleya Juanita Chavito Cheste Descoco Tierra de Cumbia Rafa que se hacía otra pieza Y va a sensación otra pieza Toluca de corazones Se baila brincando y calentro La banda de Andrade La banda de Andrade ¡Bravo! ¡Bravo! ¡César! ¡César! ¡Ra! 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 ¡Mordida! 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 ¡Otra! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Barras! ¡Esvar! ¡Esvar! ¡Oh! ¡Tío, nomás tengo uno! ¡Apártalo! ¡Muchas señoras! ¡Muchas señoras! ¡Que el mejor se cante! ¡Apártalo! ¡Muchas señoras! ¡Muchas señoras! Tenemos el rato para los fútbol eres con tres cerdos Tenemos el rato para Geron y Esquira Para el pañeto maricoros de San José ¡Esto es el arroche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!